Bueno ya saben de quien voy a hablar ¿Qué pasará si te olvidas de mi? Osito Bobito El live action del osito Bobito más querido de Disney, Winnie the Pooh que cuenta la historia de Christopher Robin quien ya creció pero ha perdido su niño interior Aunque esta película está basada en la historia de ficción de Winnie the Pooh en todo el desarrollo de esta película podemos ver aspectos de la historia real de Christopher Robin Tengo que aceptar que me parecía una historia muy a lo Tim Burton Habían partes muy grises en toda la historia y también los peluches no eran tan coloridos Sin embargo se dice por ahí El personaje es una fusión de los peluches de la historia de Winnie the Pooh animados y también la historia real o sea es una fusión de estos dos Sin embargo la animación de los personajes es magnífica Sientes que son unos peluches La situación para Christopher Robin un reencuentro inolvidable es de un 8.0